¿Y si te dijera que hay un yacimiento en el interior de la provincia de Valencia que fue descubierto hace no muchos años y en el que puede haber evidencia de presencia humana de hace más de un millón y medio de años? ¿Cómo te quedas? No es algo que se conozca mucho, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de este yacimiento, el Alto de las Picarazas. El yacimiento del Alto de las Picarazas de 1.100 metros sobre el nivel del mar, entre los términos municipales de las localidades de Chelva y Andilla en la comarca de Los Serranos, en la provincia de Valencia. Fue descubierto hace no mucho tiempo, en 2007, durante las prospecciones y seguimientos ligadas a la construcción de un parque eólico en estas lomas, en la Sierra de Alcotas. Tras intervenciones puntuales y de emergencia cuando se encontró, desde 2013 este yacimiento es objeto de un proyecto constante de investigación. Su importancia, os podéis imaginar, ya lo hemos adelantado un poco, radica sobre todo en su antigüedad, ya que los niveles más antiguos contienen evidencia de actividad humana, datadas en aproximadamente un millón y medio de años, lo que lo convierte en uno de los testimonios más antiguos del poblamiento humano en Europa Occidental, y por supuesto en la península ibérica, y poniéndose en primera línea a la altura de yacimientos como los de Orce o de la Sierra de Atapuerca. El entorno del yacimiento está compuesto por lomas, por cerros, poco escarpados, poco abruptos, que forman parte de la cuenca de drenaje del río Turia. El yacimiento en concreto consta de un conjunto de cavidades de origen tectónico, que fueron posteriormente colmatadas por rellenos de trípticos de edad pleistocena. Las excavaciones arqueológicas realizadas allí se han centrado en la cavidad 2, una cavidad subvertical casi completamente rellena por elementos brechosos. O sea, que aparte del típico barro, también contiene cantos. En esta cavidad 2 se han identificado dos cortes de referencia, el testigo norte y el corte norte. El testigo norte ha revelado dos unidades estratigráficas, mientras que en el corte norte se identifican varias unidades estratigráficas. Se han realizado estudios técnicos y científicos, que incluyen desde las propias excavaciones arqueológicas hasta la preparación y restauración de los restos, análisis taxonómicos, o sea, para poder identificar la fauna, la flora, las especies a las que pertenecen estos restos, como también estudios tafonómicos, estudios de la formación del yacimiento, que ocurrió allí hace un millón o un millón y medio de años que llevó a la formación de esta acumulación de restos. También se han realizado estudios geofísicos, sedimentológicos, paleomagnéticos e incluso estudios de datación absoluta por ESR. Estos hallazgos han proporcionado nueva información muy valiosa sobre la evolución del clima y del paisaje de esta zona este de la península ibérica durante el Pleistoceno. Principalmente, información sobre la jauna Pleistocena y los primeros pobladores de Europa Occidental. Por cierto, no lo he mencionado hasta ahora, pero esta evidencia de presencia humana es porque se han encontrado útiles de piedra, herramientas líticas, hechas a partir de sílex y de coacita. Asimismo, muchos de los restos fósiles de fauna tienen marcas, marcas de corte, y algunos de los huesos aparecen incluso quemados. Por lo tanto, revelan no solo actividad humana, sino incluso, en algún momento, uso del fuego. Se han identificado un total de 24 especies de micromamíferos, incluyendo insectivos, roedores y quirópteros, especies de los géneros marmota o styrus. Y me diréis, ¿pero qué hay de los macromamíferos? Sí, sí, a eso vamos. Entre los macromamíferos han encontrado restos de especies de los géneros Bison, o sea, los bisontes, Ecus altidens, el ancestro, posiblemente el ancestro directo de los caballos actuales, Capra alba, entre otros. El área de arqueología y paleontología de Kulturarts ha desempeñado un papel fundamental en la restauración y preparación de estos restos extraídos de este yacimiento. Este trabajo de preparación, junto a los estudios realizados por un equipo interdisciplinar de arqueólogos, paleontólogos y geomorfólogos, ha permitido confirmar la presencia humana en este yacimiento, entre fechas que oscilan entre 1,3 y 1,5 millón de años. En resumen, se trata de un yacimiento que tiene muchísimo potencial, que seguro que nos da muchísimas sorpresas en el futuro. Y desde luego, aquí estaremos atentos a cualquier novedad que surja desde este lugar del Levante. Si os gustan estos temas y os gusta estar al tanto de estas cosas, no podéis perderos todos los contenidos que estamos preparando. Así que recordad lo primero, suscribiros al canal. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recordad también, seguidnos en las redes sociales de la Fundación PalArc. Y también os recomendamos que os paséis de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis allí toda la actualidad, tanto de paleontología humana como arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.